Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Continuamos con más información. Hablamos de las lluvias, que es el tema del día para todos en toda la República Mexicana por los efectos de Alberto, que ya se convirtió en una tormenta tropical. Fue la mañana de este día, muy temprano de madrugada, cuando todos estábamos descansando. Alberto se convirtió en una tormenta tropical antes, durante y después de su llegada. Alberto va a ser importante porque sus efectos van a ser de lluvias importantes como ya se ha registrado desde el sureste, desde hace varios días, en el oriente, y en esta parte de la República Mexicana, en donde se va a mantener activa esta presencia de lluvia, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, algunas zonas del centro del país, en el oriente, y en el sureste de México. Van a continuar las lluvias durante próximas horas y los vientos importantes. En la región noreste, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, esta es la actividad de lluvia que esperamos en el corto plazo. Las precipitaciones van a continuar, pero les adelanto que no solo para hoy jueves, sino que se extiende para todo el fin de semana e inicios de la próxima, si las cosas no cambian. Les sugiero estar pendientes de la información del pronóstico del tiempo, mientras que esta es la posición de la tormenta tropical. Alberto, que se formó a las 4.30 horas de este jueves, es decir, muy, muy temprano, empezó a tomar características de una tormenta tropical, manteniendo vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y algunas rachas de 95 kilómetros. A su paso, pues ha dejado viento muy fuerte. Lluves también importantes. En Tampico, en todo Tamaulipas, vienen hacia Nuevo León, que ya se han reportado desde ayer y van a alcanzar al estado de Cuauhtémoc, principalmente la parte norte y el oriente, la región centro, no se descartan precipitaciones. Estén pendientes de los acumulados que resulten durante próximas horas. La actividad en acumulados potenciales va a ser de miércoles y hasta el viernes, que pueden alcanzar al menos más de 125 milímetros acumulados durante próximos días. Un pronóstico también relevante y necesario para la ciudad, para el estado en general. Hoy en el local empezamos con 17 grados la mañana, lluvia intermitente esta mañana, pero también por la tarde y además al llegar la noche. Es decir, todo el día la lluvia va a ser constante, aparece, desaparece y eso permite que no suba mucho la temperatura, favorece a eso más bien. 24 grados el máximo todo el día nublado. Aprovechen estas condiciones, pero con mucho cuidado, porque las lluvias van a ser constantes a lo largo de este día. Mañana pues llega fin de semana y bienvenido el viernes con cielo mayormente nublado. El fin de semana inicia así con alta posibilidad de lluvia y habrá que tomar en cuenta este pronóstico porque si por ahí ya están planeando la agenda social para este fin de semana, viernes, sábado, domingo, se mantiene ese pronóstico de lluvia y no solo eso, sino que se extiende posiblemente la próxima semana con cielo mayormente nublado y valores de temperatura que no van a superar los 23, 24 grados. Así que continuamos con un buen pronóstico, siempre es bueno saber cómo va a estar el tiempo, siempre es un buen pronóstico, pero hay que tomar reservas cuando hace mucho calor y en esta ocasión cuando hay pronóstico de lluvia desde hoy y por lo menos hasta el próximo martes. Lluvias para hoy las más relevantes en la parte norte y oriente del estado, en la región centro también, no para frontera, no en Parras, no en Arteaga, en estos casos se mantiene soleado y va a incrementar la temperatura. Aunque no demasiado, hoy esperamos lluvias para Monclova con cielo nublado, 26 la máxima, las lluvias se quedan también viernes, sábado y domingo, aunque lo más importante es este jueves para Monclova, también para Acuña, en donde la temperatura además asciende a los 31, si sube y deja un ambiente ligeramente caluroso, pero la lluvia va a ser fuerte en diferentes periodos de este jueves. Ya importante en relación a las lluvias para Piedras Negras, 31 el máximo, cielo nublado y también se comparte o se extiende este pronóstico de lluvia para Sabinas, Nueva Rosita, la máxima en los 30 grados, nublado, con lluvia fuerte en diferentes periodos de este jueves. Pronóstico importante, ahora sí, buenas noticias para La Laguna. Ayer no llovió nada, se mantuvo soleado e incluso cálido, pero para hoy las cosas cambian. Se puede reportar en diferentes periodos de la jornada lluvia fuerte en diferentes horarios, el cielo nublado, la temperatura asciende de 22 a 27 grados, es un buen pronóstico, un gran pronóstico para La Laguna, en donde hacía muchas semanas que no llovía, que se mantenía muy caluroso con temperaturas de más de 40 grados y este buen tiempo se extiende para viernes y sábado, pero son lluvias y también hay que tomar en cuenta este pronóstico y más que tomarlo en cuenta, pues tomar sus precauciones, lo mismo que en Monterrey, hoy un día importante porque las lluvias van a ser fuertes a lo largo de todo este día, si sube la temperatura, pero estará llegando nada más a los 26 grados. Es esta la información del pronóstico del tiempo que les comparto, les deseo que tengan un excelente día, continuamos con más noticias aquí en Teledio. ¡Gracias!